Música Mi beso, amor, mi agresión, me duele más que mi silencio, me duele más que mi sufrimiento. Y si vas a volver algún día, espero te doy por perdida, te mando de un golpe de amor. Música Dime, si dejo la luz encendida, si dejo la luz encendida, no dejo a otro hablar la ilusión. Dime, por favor, si dejo el golpe de amor. Música Mi beso, amor, mi agresión, me duele más que mi silencio, me duele más que mi sufrimiento. Música 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 Música